12 años de cárcel para Cristina La justicia comenzará este lunes a revisar la condena a seis años de prisión que pesa sobre la expresidenta Cristina Kertnar por el delito de administración fraudulenta al ser encontrada culpable de redireccionar obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. Se trata del expediente al que se conoce como Caso Vialidad. Los jueces de la Sala 4 de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña escucharán a la Fiscalía y a los abogados de los acusados que argumentarán a favor de mantener las penas, agravarlas o revocarlas. Se convocaron a seis audiencias. La primera tendrá lugar este lunes a las 11 en la Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro País 2002. En esta primera audiencia, el fiscal Mario Villar pedirá agravar la condena de la expresidenta hasta 12 años de prisión por el delito de administración fraudulenta, como había solicitado durante el juicio oral el fiscal Diego Luciani. La expresidenta no confirmó si estará presente por Zoom o en la sala de audiencias, pero como imputada tiene derecho a estar con sus abogados en los tribunales. La justicia habilitó un sistema de streaming para que la ciudadanía pueda seguir por YouTube y en tiempo real las audiencias. La decisión fue del presidente de la Sala 4, Gustavo Hornos, que difundió los links de YouTube para seguir el alegato del fiscal Mario Villar y de los abogados defensores. Las audiencias para que todas las partes, fiscal y defensas, expongan ante los jueces serán presenciales, orales y públicas en los tribunales de Comodoro País 2002 los días 26 y 29 de febrero, 7, 14 y 25 de marzo y 4 de abril. Se realizarán en la sala donde se hizo el juicio por AMIA, donde el viernes pasado se verificó el funcionamiento de los equipos. El fiscal Villar prepara un pedido para agravar su condena de 6 años de prisión por corrupción a los 12 años. La Fiscalía va a argumentar en favor de mantener las condenas y agravarlas, según cada caso, y va a pedir que se revoque la absolución de la exvicepresidenta por el delito de asociación ilícita y del resto de los acusados que fueron liberados de culpa y cargo. En esa audiencia, el fiscal Villar tiene previsto pedir que se rechace el recurso de casación de la exvicepresidenta y solicitar que se agrave su condena. Hay dos caminos para solicitar que se sumen años a los que recibió Cristina Kirchner en su pena. Los jueces del Tribunal Oral Federal Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso impusieron la pena máxima por administración fraudulenta, que son 6 años de prisión. Consideraron que las 51 licitaciones de obra pública de la provincia de Santa Cruz direccionadas en favor de Lázaro Báez como un solo hecho de fraude. La Fiscalía puede argumentar que se trató de más de un hecho, incluso porque en el periodo en que los hechos tuvieron lugar, desde el gobierno de Néstor Kirchner a los dos de Cristina Kirchner, hubo tres administraciones y, con ese argumento, podrían pedir que se sumen más años al castigo, según argumentaron. La otra manera de ir por un agravamiento de la pena es argumentando contra la absolución por asociación ilícita, como había ensayado en el juicio oral el fiscal Luciani. Ahí el límite son los 12 años de cárcel, que es lo que pidió la Fiscalía como condena en ese momento. A pesar de que Cristina Kirchner está condena a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia. Solo si la Corte rechaza todos los recursos de la defensa y deja firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir una eventual pena en su casa. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.